Los primeros días de septiembre de 1939 marcaron el devenir de la historia del mundo y constituyeron el inicio de lo que sería la confrontación bélica más cruel de la historia de la humanidad. El día 1 las tropas alemanas invadían Polonia Occidental lo que provocaba que dos días más tarde Reino Unido y Francia declararan la guerra a la Alemania nazi. Mientras tanto, en los Estados Unidos el presidente Roosevelt se declaraba neutral. A finales de ese fatídico mes, el día 27 Varsovia se rendía ante los bombardeos sufridos durante cuatro semanas. Unos días antes, la otra mitad de Polonia, la oriental era invadida por tropas soviéticas. El mundo ya no sería lo mismo desde entonces. Roosevelt manifestaba la neutralidad de los Estados Unidos en ese conflicto pero los hechos se imponían a las palabras. En el mes de junio, el día 4 el gobierno estadounidense negaba la entrada en Florida al barco St. Louis con 963 refugiados judíos a bordo obligándolos a regresar a Europa. La mayor parte de las personas que viajaban en la nave morían después en los campos de concentración nazis de Alemania. Mientras tanto, en España, el 1 de abril finalizaba la guerra civil y comenzaba la dictadura franquista. Fue el año del estreno de Lo que el viento se llevó y el del descubrimiento de la fisión nuclear. El mismo en el que Gabi, Fofó y Miliki deciden formar un trío ofreciendo sus primeras actuaciones en el Teatro Circo Price de Madrid. El año en el que nacieron Tina Turner y Francis Ford Coppola y en el que la RCA publicaba Tuxedo Young Tune una canción popular escrita por Erskine Hawkins, Bill Johnson y Julian Dash con letra de Buddy Fine que consiguió llegar ese año al puesto número 7 en las listas de éxitos estadounidenses. Erskine y su banda usaban esta partitura para despedirse de los conciertos mientras la siguiente banda subía al escenario para que el baile no se interrumpiera mientras tanto. Una de las versiones más populares fue la que grabó Glenn Miller con su orquesta un año más tarde en 1940. Pero nosotros nos quedamos con la original la de Erskine Hawkins. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!